Mónica Molina Dime si aún me recuerdas En tus naufragios de sangre y sal Dime si no te acuerdes la soledad Sucedió que una noche Soy Mónica Molina y espero verte en el 6 de agosto de mi concierto en Estambul Adiós Voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti